Música Rompela como tu sabes Prepárate Te provoca Un chuchu guasi con tamarindo ¿Sabes quién viene? ¿Quién? El Sammy, tu ídolo Morocha ¿Te acuerdas de? ¿Todo listo? Música Ay, el Sammy va a ser tu ídolo Se hace video que hizo famosa ¿También sabes qué te acuerdas? Que tu ex es el loco, pues, que lo fue a buscar al Sammy ¿Te acuerdas hacerle la bronca? Yo estoy aquí por ver el show de Morocha Música Quiero hacer mi vida contigo Te quiero mi vida y para mi vida Era cierto Visteo de mierda Música 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 Y el marido lo sabe, que si lo sabe Y el marido lo trae, que viene a ver un bo